¡México! ¡Simpris! Cuéste lo que cueste! Cuéste lo que cueste. El pueblo caminjado no será derrotado. No será derrotado. No será derrotado. Vamos a ver ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Fuera Peña, fuera Peña! ¡Fuera Peña, fuera Peña, fuera Peña! Me cago en tu copete Me cago en tu copete Me cago en tu copete ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? ¿Apenas llegué al caballo? ¿Qué fue caballo, güey? Te esperamos del lado del que estaba tu valedora, güey, ahí en el caballo ¿Va? Que te veamos de ese lado ¡Ya quítale la lata! ¿Eh? Del lado del caballo Del lado del caballo, güey ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! ¡No somos porros! ¡Somos estudiantes! Ahorita nosotros estamos a la altura del... ¿Cómo se llama? Del MENA, güey, creo que es un hotel, güey ¿Sí lo ves? ¿Tú dónde estás? ¿A qué altura estás? ¡Párale, pues! ¡Queremos escuelas! ¡No queremos escuelas! ¡No queremos escuelas! ¡No queremos escuelas! ¡No te den novelas! ¡No queremos escuelas! ¡No te den novelas! ¡Mira sur, de este a oeste! ¡Genaremos en nuestra lucha! ¡Fueste lo que cueste! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que no vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es presidente! ¡Es una puta de caballer! Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir El pinche gobierno se tiene que morir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir El pinche gobierno se tiene que morir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir El pinche gobierno se tiene que morir ¡Prensa bendita, cuéntanos bien! 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 ¡Esos son, esos son los que chingan la nación! ¡Esos son, esos son los que chingan la nación! ¡Prensa bendita, cuéntanos bien! 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 ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, 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 alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Prensa bendita, cuéntanos bien! ¡Prensa bendita, cuéntanos bien! ¡Amorismo bien! ¡Prensa bendita, cuéntanos bien! ¡Prensa bendita, cuéntanos bien! ¡Alerta, alerta, alerta, alerta! ¡La lucha! Ya no te entiendo ¿De qué? ¿De qué? A ver, no es fuerte que casi no te entiendo Ay, qué preso de calcio, ¿y tú? Uy, chavos, estás bien atrasado Si no, ya cae el alzócalo, ya vamos a llegar Ya estamos llegando avenida Juárez ¿Vale? ¿Cómo? No sé... ¡Mérico sin PRI! 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 ¡Peña! ¡Puto! Vamos a parar en el semáforo para ver ese güey enfermín, qué fuerte con él. ¿Le hablaste de rato, no? Sí, me dijo que me iban a matar cuando llegaran. ¡Que se pueda! ¡No tenemos novena! ¡Queremos espera! Bueno, ¿qué pedo? ¿Dónde están? ¡Queremos espera! ¿Eh? ¿Que dónde están? ¡Queremos espera! ¿Eh? En el semáforo de la derecha, ahí párense. Vamos a llegar al semáforo. Estamos aquí atrás en Excelsior. Ustedes están ahí a la altura del Universal, ¿no? ¡Esos son los que chingan la nación! 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 ¿Qué pasó? Ya ves que está Excelsior y el Universal. Ajá. Y en frente del Universal hay un puesto. ¡Que se está perdida! En la entrada del Excelsior. ¡Que se está perdida! O sea a ver, ¿por dónde güey? ¿Todos estamos aquí también? ¡Tiempo se perdida! ¡Tiempo se perdida! ¡Tiempo se perdida!